Creo que hay que saber perder, porque en esta vida se gana y se pierde. Me parece que, de repente, por ahí un poco picona Rosángela, de que no ganó. Un poquito nomás. Un tercer puesto, creo que es súper válido. Se esforzó toda la temporada, pero ahora si me preguntas a mí personalmente, ya viendo toda la competencia de divas... Ya, a ver, a ver, suelta, suelta, sincérate, contigo mismo, vamos, dale. ¿Quién debió haber ganado? Mira, a mí... Hay que quedar suspenso en estos momentos. Claro. La Miss Viva, 2019. A mí me gustó Paloma Fiusa. A mí, en lo personal, porque siento que, por ejemplo, la salsa, digamos que no es su fuerte. Y ella lo hizo en una final, se arriesgó. No sé si era marcado por la producción o no, que todos bailen salsa. Parece que sí, porque hasta invitaron, ¿no? A la combinación de La Habana. Pero a mí me parece que Paloma realmente, por ejemplo, su último baile fue precioso. Ahora, mira, le dieron voto a los guerreros y ahora, compañeritos, todo bien ya, pero yo creo que ahí debemos ser un poco más objetivos y no votar porque me cae bien, porque Paloma, sin duda alguna, es la que más amigos y más patas tiene, porque no vamos a decir... O sea, Rosángela perdió esa votación porque tampoco no después... ¿Qué quieres decir, Choquita? ¿Que Rosángela no tiene amigos en estos carros? No, que no tenga amigos, pero por lo menos no es la más querida y eso lo sabemos, ¿no? Entonces yo creo que la votación, el punto extra que se llevó Paloma de los guerreros ha sido por carisma. Para mí, el mejor a Dayo, porque apostó más, porque se atrevió a más, porque se vio un baile bien sentido, fue Rosángela. Para mí, Rosángela debió haber levantado la copa. Bueno, entre gustos y colores no han escrito los autores. O sea, me están diciendo, tú no eres curado, no me importa lo que tú digas. Bueno, yo cuando comento en mi casa, Jaco me dice, ¿qué eres? Morela Petrosi, o sea, ¿qué te...? No puedo ni comentar, señores y señores, porque al toque me ponen un apodo en mi casa, que si mando, vizcarrita, que si digo, no sé qué. Pero, sinceramente, claro, de repente era, en cuanto a dificultad del baile de Rosángela, sí, se veía el esfuerzo y todo, pero en cuanto a puesta y escena, las líneas de Paloma Fiusa, ya, a mí me encantó, Paloma Fiusa. No, las líneas de Fiusa, me encantan, las líneas, tranquila. Ya, llámeme para el jurado de... Catalina Petrosi. Dios mío. Va a haber otras... Un...